Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy estamos en la Escuela de Música del municipio de Frontino. Quien les habla es Jorge Arias, el director de la Escuela de Música. Hoy quiero darles a conocer todo lo que es el formato de la percusión con que cuenta nuestra Escuela de Música y la banda sinfónica La Panelera. Entonces quiero empezar por toda esta instrumentación. Quiero darles a conocer cómo se manipula, algunos toques y algunos ritmos con que puedo hacer con ella. Y tenemos como primero aquí, podemos observar el bombo legüero. Tenemos un bombo, tenemos un par de congas, tenemos timbales salseros, tenemos lo que es el redoblante. Tenemos maracas, lo que es el guaso, lo que podemos llamar como guiro o también charrasca. Y por último, tenemos los que son los cartillos de choque. Bueno, cada instrumento de la percusión tiene su actividad diferente a otros. Como así, el bombo me va a hacer un ritmo diferente al redoblante, diferente a las congas, dependiendo la canción que vamos a entonar, dependiendo la canción que vamos a ejecutar. ¿Cuál es el sonido del bombo legüero? Empezamos en orden. El bombo legüero va a funcionar con dos palitos que los vamos a llamar baquetas. Estas baquetas es lo que va a hacer sonar el bombo legüero. El bombo legüero tiene dos parches, uno y dos, que son los que me producen el sonido. Y también tiene una caja resonancia que también me sirve para hacer diferente ritmo. Entonces, ese es el sonido del bombo. Sonido de la caja sonórica. Con el bombo legüero puedo tocar un diferente ritmo. Puedo tocar un ritmo de porro, que sería este. Ese sería el principio de la base principal de este bombo. También tenemos otro ritmo que puedo ejecutar con la tambora, que es el de cumbia. Y el de cumbia voy a tocarlo de esta forma. Ritmo de porro, ritmo de porro, ritmo de porro, en el bombo legüero. Aquí tenemos lo que es un bombo legüero. ¿Cierto? Ahora, vamos a pasar a lo que es el bombo. Este bombo es un bombo más bien de papallera o de chini mía. Porque para una banda sinfónica sería lo mejor. Para poder ejecutar las notas bien, sería un bombo sinfónico. Pero en estos momentos, en esta escuela de música, no cuenta con el bombo sinfónico. Entonces, contamos con este. Este es un bombo de 24 pulgadas. ¿Cómo es de 24 pulgadas? Lo que mide de aquí, aquí. Estas son las llaves de afinación. ¿Cierto? Y se manipula, se toca con esto. Esto se va a llamar maceta. ¿Por qué tiene este trapo ahí? Para que me dé más volumen y me dé más sonido sinfónico. Con este trapo que le colocamos la silla. Porque la maceta original del bombo sería esta. ¿Diferencia? ¿Cierto? Entonces, aquí también hago ritmo de marcha. Ritmo de marcha. Porro. ¿Cierto? Puedo hacer también un ritmo de bambuco. Sería este. Puedo hacer el ritmo de pasillo. Ritmo de rock. ¿Cierto? 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 Diferente ritmo puedo producir con el bambuco. Luego, todos vemos acá lo que es las congas. Las congas tenemos un macho y una hembra. El macho es la que podemos observar que es más grande en diámetro. La hembra es más pequeñita. El macho me da un sonido más grave. Y la hembra, un sonido más agudo. ¿Cierto? Con estas congas las voy a utilizar para muchos ritmos. Diferentes ritmos musicales que van con que cuenten las cosas de música. Vinos. Vamos a escuchar algunos de estos. Cumbia. ¿Cierto? Corro. ¿Qué más podemos tener en congas? Podemos tener lo que es un bolero Podemos tener lo que es un merengue ¿Cierto? Hoy estamos solamente conociendo el sonido y algunos toques En tutoriales más avanzados, en próximos tutoriales Vamos a esglosar cada toque y como yo lo debo hacer en casa Aquí tenemos lo que son los tifales merengueros O salseros, como los queremos llamar ¿Por qué? Porque en el formato de banda sinfónica Existen otros tifales que se llaman tifales sinfónicos Y son completamente diferentes a estos Aquí tenemos los tifales merengueros O salseros, como los queramos llamar Que están conformados por cencerros Que es este Cencerro dos Y campana También tienen un ton uno Que es más agudo Un ton dos que es más grave Y tenemos un platillo suspendido También puedo manipular En estos tifales puedo manipular sonidos Puedo hacer sonidos con las cajas de cada timbale Estos tifales son prácticamente para música tropical Lo utilizamos El sonido de los timbales Más o menos Pueden ser este Vamos a poner acá Como les decía ahorita Aquí tenemos lo que son los timbales Luego Vamos a pasar A lo que son maracas Que las voy a utilizar mucho para boneros Las voy a utilizar para una escuridilla Las voy a utilizar para 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 Colopo Las voy a utilizar para Bambucos Las maracas Aquí tenemos lo que les decía ahorita El redolante El redolante También funciona con Las vaquetas Cierto El sonido es este Aquí también por acá Muchos 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 Ritmos Lo que sería un forro La base normal del forro es este Bambucos 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 Redoblante, porque redoblante, porque en la parte de atrás, en la parte de abajo, tiene esta rega, esta rega es la que me hace que este tamborcito, que este redoblante, me suene como un redoblante, y no como un sonido así, ¿cierto? Sin esa rega, es imposible que ese redoblante tenga este sonido. Sigamos conociendo la instrumentación, esto es un musgo esclórico, esto es un vaso, esto es una lámina llena de pipitas por dentro, para que generen ese sonido, para hacer efectos. secundarios, ¿si? En una obra musical, tenemos lo que les decía ahorita, el guiro charrasca, funciona con este tenedor, y por último, les quiero enseñar lo que son los cartillos de choque, ¿cierto? de diferentes tamaños, para una banda simbónica, lo principal que usted debe tener, son solamente tres instrumentos de la percusión. secundarios, ¿se acuerdan ustedes, instrumentos, puede salir, hacer cualquier presentación, lo que es, un bombo, un redoblante que les mostraba ahorita, y unos platillos de choque. Ya lo que son congas, timbales, maracas, ruidos, guaso, son instrumentación secundaria. Más adelante vamos a mirar, a desglosar cada sonido, a mirar cómo lo podemos ejecutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.